Empecé a nombrar dictadores que iban a empezar a caer. Inicialmente profeticé sobre Mugabe, el de Zimbabwe. Y los sacaron de la posición de presidenta. Mientras que estábamos profetizando, esto estaba sucediendo. Profeticé que Zumba, el dictador de Sudáfrica, iba a caer también. Y ahora salió, ya no está en el poder. Y quiero decirles el próximo nombre. Y vamos a tener que orar, pero creo que va a suceder. ¿Alguien sabe cuál es el próximo nombre que voy a decir? Que va a caer. Maduro. He's coming down. Maduro coming.